Estos hice yo y si intentan tengan este su sentencia Quieren ver muertes y estar vivo es suerte Mala suerte como un gato negro más muerto Con muerte en terror no creo en nadie Este es mi detalle, no pienso en gente y busca a nadie Tengo setas de gripe en mi casa Fuma el verás y los que hablan que somos fantasma Que brinquen el checo pa' que vean como ellos los vikis Después amas de vato, celebro con kaki como cinco sacos Pa' mezclarlo, después yo te mate y te remate Y en la lista yo te tacho Voy con las nativas abriendo paz y haciendo los cantos Como el rey del muerto al copa Clotando cascos, celebrando bandos Contra ellos fronteando y rebeliando Y a los que tengo un paso en falso Voy en este cielo, voy a desahuciarlo Voy a mutilarlo y después de tenerlo Hablo con veretas, compañeros de 30 Y salas por de letras, por si acaso inventan De estos hice yo y si intentan Tengan este su sentencia Quieren ver muertes Y estar vivo es suerte Mala suerte como un gato negro Más muerto, un muerto enterrado No creo en nadie, este es mi detalle No pienso en gente y busca a la nadie Quiero hacer miles de cosas con tu vida Canté los bebichos, porque lo poco agrada Y lo mucho buen party, eso es lo que pasa Que cuando la copa se desbuerda Uno se cojone y unos días Uno amanece del otro lado de la cama Y ver baño en su casa y se mira al espejo Y el cuerpo te pide Versen Gregoriente y explotar melones Pero por montones de engañetas Son mis nuevas creaciones Chorrebitantones Y otros días me levanto con el demonio A mi lado, con trato de Lani La calle me llama Para hacer masacre Y a mi enemigo los sesos le saque Y para el megrumpar Espera que tú pases Y forrarte el carro con balas de aca Y vino por chaca Y a los enemigos y a la chata Voy a darle cata Esto es mucho por este chosaca Y a muchos ovacas, chorrechata De eso sí sé yo Y si intentan Vengan, este es su sentencia Quieren ver muertes Y estar vivo es suerte Mola suerte Como un gato negro Más muerto Tu muerto enterrado No creo en nadie Este es mi detalle No pienso en gente Y buscar a nadie ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? No creo que no es suerte